La agencia de seguridad de FBI realizó un allanamiento en la casa del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Incluso fue el mismo exmandatario quien informó en un comunicado que agentes de la FBI realizaron un allanamiento a su casa de Mar-a-Lago en Florida, Estados Unidos. Actualmente está sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI, reconoció el exmandatario de Estados Unidos. Asimismo puntualizó Trump que, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada.